Comenzamos el ranking con el ultralid del film Demolition Man, la famosa película protagonizada por Sylvester Stallone y Sandra Bullock que retrata el año 2032. Este pequeño prototipo presentado en 1992 se distinguía por una avanzada aerodinámica, su bajo peso gracias al chasis monocasco de fibra de carbón y su reducido consumo de combustible. General Motors equipó un pequeño motor a gasolina de tres cilindros y dos tiempos que ofrecía 113 caballos de fuerza y alcanzaba los 217 kilómetros por hora. En la película el ultralid policía mantuvo las puertas de alas de gaviota pero el exterior lucía distintivos de un coche patrulla. En este futuro ficticio podía conducir de forma completamente autónoma o bien pasar a conducción manual mediante un comando de voz. Destacaba además por un curioso sistema de seguridad pasiva y en caso de colisión desplegaba una espumadura para proteger a los ocupantes. Este ultralid volvió a la gran pantalla en 1999 haciendo un cameo en la película Bicentennial Men. En el puesto número 4 tenemos a Lexus 2054, el protagonista de la película Minori Report, un modelo que fue desarrollado exclusivamente para este film. Se daba el caso que Spielberg era propietario por aquel entonces de un Lexus y por ello se le encantó por encarar a la firma nipona este prototipo futurista de redondeadas formas y ajustando sus bondades a 2054, que es el año en el que está ambientada esta película protagonizada por Tom Cruise. Este modelo se movía gracias a una mecánica de pila de combustible de hidrógeno, además de incorporar sistemas de seguridad avanzados biométricos y una estructura a prueba de cualquier choque. A Lexus 2054 lo vemos en Minori Report, por ejemplo naciendo en la línea de montaje y en el que Tom Cruise acaba huyendo de sus captores. Pudimos verlo posteriormente en la película La Isla, protagonizada por Ewan McGregor y Scarlett Johansson, en este caso vistiendo su carrocería en azul en vez de rojo. En el puesto número 3 tenemos al Audi RSQ de la película Yo Robot. En este film ambientado en Chicago de 2035, el protagonismo no sólo lo obtiene Will Smith, sino también este Audi RSQ Concept. En este caso la firma de los cuatro aros optó por incorporar en este vehículo un diseño frontal reconocible, siendo muy similar al de sus modelos de aquellos años, pues no quería que a nadie se le pasara desapercibido que era un Audi. No obstante, está acoplado con elementos de ciencia ficción, como las puertas de mariposa, el parabrisas panorámico y las ruedas esféricas completamente integradas en la carrocería. Por dentro se distinguía por un futurista y minimalista habitáculo con un avanzado volante en forma de U y además en la película era eléctrico, se controlaba por voz y podía conducir de forma autónoma o bien pilotada. Luego de la película, Audi lo exhibió junto a otras novedades reales en el Salón del Automóvil de Nueva York en el 2004. Para el puesto número 2 elegimos el remake de la mítica película Tron, estrenada en 1982 y dirigida por Steven Lisberger, que llegó en 2019 bajo el título de Tron Legacy. Este film nos transporta a un mundo completamente virtual donde encontramos de nuevo las míticas motos de luz, pero también un vehículo muy especial, el Light Runner. Este modelo diseñado por Daniel Simón, es completamente digital y su apariencia está cada vez más cercana a un bólido futurista de carreras que a un coche, aunque en su interior da cabida solo a dos ocupantes. A ello se suma que tiene la peculiaridad de poder escaparse de la red o grid mutando a una variante todoterreno, con ruedas off-road y una tracción y suspensión mejoradas para acometer terrenos más escarpados. Este auto también va equipado con un buen conjunto de armas para batallas virtuales, como por ejemplo un lanzador de minas trasero o un lanzamisiles delantero, que es el que le permite abrir un agujero para salir de la denominada grid. Para el primer puesto elegimos a este increíble Audi denominado Fleet Charon 4, que fue diseñado para el juego de Ender, el film estrenado en el 2013, que adaptó la novela homónima de Orson Scott Card. Tanto la película como el libro están ambientados más allá del 2070 y el planeta tierra se enfrenta a una amenaza alienígena y donde el Audi Fleet Charon 4 es uno de sus vehículos oficiales, normalmente utilizado para trasladar a los militares a las lanzaderas espaciales. Al igual que el Fleet Runner de Tron Legacy, el Audi Fleet Charon 4 se distingue por ser exclusivamente virtual, aunque contó con una maqueta física a escala 1-4 para actos promocionales. La marca germana tomó como punto de partida al Audi A7 Sportback de primera generación, el cual encajaba perfectamente con la de un coche del futuro. De nuevo, el fabricante trasladó su lenguaje de diseño en este modelo, luciendo el logo en la parte frontal y enmarcado por afiladas ópticas, pero por lo demás se trataba de todo un Audi del futuro con una enorme superficie acristalada que se extendía desde la parrilla hasta la saga y cada una de sus avanzadas y esféricas ruedas montaban un motor eléctrico. Y como si esto fuera poco, tenemos un bonus track con este vanguardista Bugatti volador que fue diseñado por el fabricante francés para Elysium, una película que nos traslada al año 2154. Manteniendo el tono crítico y social del resto de sus películas, en Elysium las clases desfavorecidas están condenadas a vivir en un planeta tierra tan contaminado como superpoblado, mientras que las clases altas viven cómodamente y a todo lujo en una estación espacial de atmósfera impoluta. Así, en esta película vemos coches de tipo apocalíptico como un estupendo Nissan GTR blindado, pero también vehículos de ciencia ficción como en este caso el avanzado y lujoso Bugatti. Aunque lo cierto es que es más una nave espacial que un coche, dispone de dos grandes alas en las que se alojan sus propulsores de iones que van adheridos a una cápsula central donde se esconde su habitáculo. Como muchos de los coches que hemos recopilado aquí es autónomo, pero a diferencia de la mayoría su hábitat es el cielo y el espacio por lo que carece de ruedas y no puede circular sobre asfalto.